I already know my sense of Omar Fallaz, gobernador del estado de Hidalgo, reconoció al Museo El Reilete por impulsar el arte y la ciencia en el estado. Proyectamos el nuevo video mapping del arroba Museo El Reilete. Mi reconocimiento para todo el equipo de trabajo de este museo por acercar la ciencia, las artes y la tecnología a la niñez y juventud hidalguense. Vengan en familia a disfrutarlo todos los jueves a partir del 7 de marzo. PIC.twitter.com barra 8 de AFS7L, Omar Fallaz, arroba Omar Fallaz, March 1, 2019 El mandatario comunicó vía redes sociales que se proyectó el nuevo video mapping del museo El Reilete. Reconoció al equipo del trabajo del museo por su labor en favor de la ciencia, las artes y la tecnología a la niñez y juventud del estado. Además, instó a la población de la entidad a que realicen una visita para conocer el museo todos los jueves a partir del 7 de marzo. Fallaz destacó que la idea de nombrar al museo interactivo como El Reilete surgió del viento característico de la capital de la entidad, de los juguetes que vendían los artesanos y de las ganas de brindar una experiencia educativa única a la niñez y juventud de Hidalgo. La idea de nombrar este museo interactivo como El Reilete, surge del viento característico de la capital hidalguense, de los juguetes que vendían nuestros artesanos y de las ganas de brindarle una experiencia educativa única a la niñez y juventud de Hidalgo. www.yid.twitter.com.ar O-C-O-M-G-M-D-R-Z Omar Fallad, arroba Omar Fallad, Mart 1, 2019 Asimismo, agregó que El Reilete nació gracias a la idea de construir un museo alrededor de un planetario que estuviera a cargo de la Secretaría de Educación Pública, CEPTEL Estado. El principal propósito planteado para el museo es brindar una enseñanza lúdica mediante el uso de la ciencia y la tecnología a infantes y adolescentes. La creación del arroba museo El Rey Lete surgió cuando se planteó la idea de construir un museo alrededor de un planetario, y que éste estuviera a cargo de la arroba sefidalgo para brindar una enseñanza lúdica con el uso de la ciencia y la tecnología. www.pid.twitter.com barrasiaup00zdplig Omar Fallad, arroba Omar Fallad, Mart 1, 2019 El titular expresó que es a través de la educación la forma en que los seres humanos son capaces de abrir la puerta a mejores condiciones de vida, mejorar la capacidad intelectual, moral y afectiva hacia otras personas. Por tal motivo, Fallad se comprometió a dar prioridad a temas de educación para contar con hidalguenses preparados y de bien. Finalmente, agregó que El Rey Lete se continúa actualizando, y señaló al videomapping, como ejemplo, en donde de forma didáctica, visual y con el apoyo de la tecnología las niñas, niños y jóvenes podrán conocer más acerca de la cultura tolteca. El arroba museo El Rey Lete se continúa actualizando, muestra de ello es este videomapping, en donde de forma didáctica, visual y con el apoyo de la tecnología nuestras niñas, niños y jóvenes podrán conocer más acerca de la cultura tolteca. 13.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.comcom.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com% Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete!